¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? ¿Toca usted el piano? Estudié algo hace tres años y luego lo abandoné. ¿Pero todavía recordará usted el solfeo? Sí, creo que sí. ¿También esto era de tu madre? Sí. Vamos, póntalo, póntalo, póntalo. ¡Maldito, lindos! ¡Maldito, lindos! La señora Albuquerque la es tu madre que se ve con su hijo y todas sabrían lo que hace tu madre. ¡Ontelón! ¡Ah! 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 ¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? ¡Ah! 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 ¡Ah!